Repite este Salmo, que abre puertas, rompe maderas y atreve prosperidad, tan rápido que asusta. Salmo número 1 Los dos caminos, lo que uno siembra en su vida, lo habrá de cosechar. Los que observan la ley de Dios tendrán la felicidad en esta vida y en la otra. Los que rechazan no prosperarán. Este primer Salmo nos habla de la felicidad, al igual que el primer discurso de Jesús, que comenzará con dichosos. Dichoso el hombre que no va a reuniones de balbados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje, siempre verde. Todo lo que Él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Vamos a reforzar nuestro Salmo con un Padre nuestro, con un Ave María y con un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, el bien es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llueva por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Únete a nuestro canal si te gustó esta oración y si dale me gusta. Únete a nuestro canal si te gustó esta oración y comparte.